Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente en tu canal Wilson de Duca como siempre con un tema nuevo, un tema muy importante para ti para tu entendimiento escolar No olvides que tengo más de 900 videos educativos en las redes para ti, para que puedas compartir también y puedas visitar mi página www.wilson-duca.com Ya sabes que todos mis videos son educativos No olvides suscribirte Además de eso te invito a que me dejes un comentario apenas termine el video Entonces hoy te traigo ¿Qué es el diminutivo? Quiero saludar a todos mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo por donde quieran que utilizan este canal con el propósito educativo Entonces a lo que vinimos Vamos a ver la definición de diminutivo Pues como su nombre lo dice, como su palabra lo dice Diminutivo quiere decir que acorta que quiere decir que es pequeño que podemos reducir la palabra a un significado menor para que lo podamos entender Es decir, todas las palabras las llevamos a un diminutivo diciéndole, agregándole un afijo o bien sea el sufijo para que pueda entenderse como menor o más pequeño Entonces vamos a una pequeña definición para que la puedas entender Podemos decir entonces que es el afijo o sufijo que modifica el significado de una palabra generalmente un sustantivo porque prácticamente siempre van a ser sustantivos para dar una forma de tamaño pequeño o de menor importancia o bien sea de cariño o afecto eso es lo que es el diminutivo cuando decimos por decir algo Manuel por cariño le dicen Manuelito Luis Luisito en fin hay palabras hay sustantivos que de inmediato le vamos a colocar ese sufijo para que pueda entenderse y estos sufijos principalmente son los que terminan lo puedes hacer ya los que terminan en hito también en nillo para que nos podamos entender principalmente en hito en nillo para que lo podamos entender entonces vámonos a los ejemplos para que podamos ver perfectamente cuando digo barco barco el diminutivo de barco sería barquito sería barquito mire que aquí hay una de inmediato la C se transforma en Q porque no puedo hacer barquito con C sería barcito entonces barquito la C se transforma en una Q barquito perro el diminutivo de perro es perrito también tengo el diminutivo de Carlos Carlitos y así también el de Miguel Miguelito libro el diminutivo de libro librito el diminutivo de escuela escuelita el de tomate tomate niño niñito hombre hombrecito cabeza cabecita mira que la Z se transforma en C porque esa es una regla en gramática como también la regla ortográfica o gramática de la C con la Q es una forma sencilla así puedes entender entonces ya lo que es el diminutivo si te gustó este video una manita hacia arriba no olvides activar la campanita además te invito a que te suscribas que me dejes un hermoso comentario chao nos vemos muy pronto